Hola chicos, hoy estaremos hablando de Cardial E.A.L. Cardial E.A.L. se fundó en 1971. Código de Cardial E.A.L. C.A.H. Precio de inversión de C.A.H. 69.32 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Cardial E.A.L. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.